de la muerte de un colombiano en una lavandería, estamos hablando justamente en Florida, en los Estados Unidos, un hecho supremamente triste, pero supremamente además extraño, no se sabe qué hay detrás de la muerte de este colombiano que tenía 33 años de edad y nosotros vamos a tratar de entender un poco esta noticia, vamos a saludar con muchísimo respeto hasta ahora a la señora Diana García García, que es la madre de Jesús David, el colombiano asesinado allí en los Estados Unidos. Señora Diana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pablo, gracias a ustedes por la oportunidad. Señora Diana, usted aquí en Colombia, ¿en qué ciudad vive? Yo vivo en Bogotá. En Bogotá. ¿Su hijo hace cuánto tiempo estaba en los Estados Unidos? Ocho años. Ocho años, 33 años de edad, ¿verdad? Tiene 34 años de edad, en realidad. 34 años. Jesús David, bueno. Hasta el momento, señora Diana, ustedes, ¿qué han sabido? ¿Qué les han comentado? ¿Qué se sabe de lo que pudo haber pasado allí en los Estados Unidos? Lo que yo sé por fuentes de allá, amigos de él y la esposa, es que ellos estaban en una lavandería en el sur de Florida y entraron, llegaron unos tipos en dos camionetas y la de mi hijo estaba afuera y ellos empezaron a molestar la camioneta de mi hijo. Mi hijo salió y les dijo que por favor dejaran de molestar la camioneta de él. hubo palabras ahí, cruzaron palabras, me imagino. No sé si hubo forcejeo, no sé qué pasó. Y él iba, empezaron a discutir y se llegó para la lavandería y él se, uno de ellos lo alcanzó a apuñalear por la espalda, él se cayó ahí dentro de la lavandería y lo acabaron de matar ahí dentro de la lavandería. En que, en presencia de la esposa, la esposa lo intentó defender, a ella también la maltrataron, la mordieron y la maltrataron mucho y eso es lo que se dé él. Eso es lo que se dé él, Pablo. Sí, entiendo yo por este inicio del relato que estas personas pues no estaban en sus cabales, estaban tal vez bajo los efectos del alcohol. Sí, señor, sí, señor, perdón. Ellos al parecer estaban bajo el efecto del alcohol y otras sustancias. Su hijo. Pero no sabemos a ciencia cierta. Porque usted me comentaba antes de entrar a esa entrevista, ustedes tenían una comunicación constante, se hablaban muchísimo, tenían excelente relación. Su hijo no tenía problemas con nadie allí en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya vamos a retomar la comunicación con Diana. No, señor, ningún inconveniente tenía él allá. Él trabajaba, pero no tenía ningún inconveniente allí. Yo hablaba todo, incluso yo hablé con él por última vez el día domingo, en la tarde. Señora Diana, usted me dice que en medio de la situación, estas personas que dice la señora Diana estaban al parecer bajo los efectos del alcohol, de sustancias desconocidas, también agredieron a la esposa de Jesús David. ¿Ella cómo se encuentra? Ella se encuentra muy mal, o sea, no tanto como físicamente, sino como emocional, porque ella lo vio morir en el lugar de los hechos. Ella llamó a las autoridades, llegaron los policías y uno de los policías, el primer policía que llegó, no permitió que él se subiera a la ambulancia, no permitió que él se subiera a la ambulancia, o que lo subieran a la ambulancia, y él falleció allá en el lugar de los hechos. No sabemos qué pasó, por qué motivo sucedió eso. ¿Pero por qué no lo dejaron subir a la ambulancia? ¿Hay alguna razón que le hayan explicado? No sabemos los motivos, no sabemos las circunstancias, de por qué no le prestaron ayuda a tiempo a él. Por eso mismo estoy yo aquí, para pedir esclarecimiento del caso, y que me digan qué fue lo que pasó y por qué motivo no me lo auxiliaron. Claro. ¿Él qué hacía en los Estados Unidos? ¿A qué se dedicaba su hijo allí? Él se dedicaba a trabajar las remodelaciones en Drywall. Trabajaba allá en Drywall y hacía remodelaciones en Drywall. ¿La esposa a qué se dedica? La esposa, tengo entendido que ella trabajaba en un restaurante, ella es norteamericana y ella trabajaba en un restaurante como administradora. ¿Hay un amigo de él que se encontraba en el lugar de los hechos que incluso intercede, entra, etcétera? ¿Usted ha tenido comunicación con ese amigo de su hijo o no? No, el amigo que estaba allí, o sea, el amigo que habló por los noticieros, él no estaba allí en el momento de los hechos. Mi hijo y la nuera estaban solos, los dos. Listo, muy bien, gracias por esa aclaración. Claro, hay un dolor grandísimo, por supuesto, por esta situación, pero usted dice, voy a poner, digamos, todas las ganas para hacer esta entrevista, para poder exigir justicia, para poder pedirle a las autoridades que avancen en la investigación. ¿Ha tenido usted pronto la posibilidad de hablar tal vez con la Cancillería, con las autoridades, para que le puedan decir, señora Diana, vamos a avanzar en este proceso? No, señor, no he tenido conocimiento, ni he hablado ni nada con nadie de ellos. Yo quiero viajar y uno de los motivos también por los que estoy aquí es por justicia para mi hijo y por una visa humanitaria para yo poder viajar a verlo y atraerlo para repatriar el cuerpo de él aquí a Colombia. Ya que toda su familia estamos aquí. Él no tiene familiares allá en Miami. Eso es muy importante. Él solamente entonces estaba con la esposa en Miami. Sí, señor, la esposa es de allá de Norteamérica. El resto de familia está aquí en Bogotá, en Colombia. Sí, señor, todos estamos aquí en Bogotá, Colombia, y los chicos que, el chico que apareció en el video son amigos de él. Son amigos de él, que es él, es un colombiano, para que los usuarios que nos están viendo queremos saludar hasta ahora también a quienes se conectan a través de Facebook. Es un colombiano que salió, o un amigo que salió y habló de que pedía justicia, que lamentaba mucho la situación que había pasado allí en esta lavandería. La lavandería, porque es que por donde se mire, señora Diana, más allá de sea lo que sea, es que uno no sabe qué motivación es, qué pudo haber pasado por la mente de estos asesinos, porque es uno de los asesinos, pero por donde se mire esto es una tragedia, señora Diana, ¿no? Sí, señor, sí, señor, es una tragedia. Y pues, y pues él iba a venir en julio de este año, porque él ya tiene sus documentos, y él ya venía en julio de este año para aquí, para Bogotá, a visitarnos. Él tiene dos hijos menores de edad, un niño de 14 y una niña de nueve años. Entonces, él venía a visitarnos a todos y lamentablemente recibimos esta noticia el día martes. Esos niños que usted me dice de 14, de nueve años, están aquí en Colombia. Ellos están aquí en Colombia. Ellos viven con la mamá aquí en Colombia. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo? Y lo estaban esperando para... Sí, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la posibilidad de verse con él? ¿Cuándo fue la última vez que él vino a Colombia? No, él no había venido a Colombia. Yo no lo veo hace ocho años. ¿Qué ha dicho la policía? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Usted ha tenido posibilidad pronto de hablar con alguna autoridad? No, señor, con nadie. Yo no he podido hablar con nadie de allá ni no he tenido contacto con ninguno. Nadie de allá de Norteamérica no he tenido contacto. Nadie me ha dicho, nadie me ha explicado, nadie me ha contado directamente qué pasó, qué se ha de la ley de allá. Solo lo que sé por medio de mi nuera y por medio de los amigos que son los que con los que he tenido contacto allá. La vista humanitaria, usted ha tenido la posibilidad, ahorita no lo manifestó, pero lo ha comentado con alguna autoridad o también necesita, señora Diana, porque nosotros le podemos ayudar a hacer ese puente con la cancillería, con las autoridades, ¿le parece? Sí, yo necesito esa ayuda porque yo no he podido hacer nada. Entonces, sí necesito esa ayuda, ese puente, si lo necesito, se lo agradecería inmensamente porque tengo que llegar cuanto antes allá. Señora Diana, ¿usted tiene más hijos? No, señor, él era mi único hijo. Entiendo. Pues mire, tenemos la posibilidad, nos está viendo mucha gente, sé que esta entrevista puede ser replicada. Usted tiene los micrófonos abiertos, ¿qué le quiere decir a las autoridades para que la escuchen, para que pida esa justicia que usted está necesitando hoy? Por favor, que me colaboren para la visa. Necesito estar allá con mi hijo, necesito hacer todo este proceso y le pido a las autoridades competentes que por favor me colaboren para la visa y para después posteriormente repatriar el cuerpo de mi hijo. Usted, aquí, señora Diana, con quien vive en Colombia, ¿quién la está acompañando en este momento? Pues toda mi familia, mi esposo, toda mi familia me está acompañando. Yo vivo con mi esposo solamente, pero me acompañan toda mi familia, mis hermanos, mis otros y sobrinas. Correcto. Una pregunta final. Señora Diana, hace ocho años cuando su hijo viajó a los Estados Unidos, ¿cuál era ese sueño que tenía? ¿Él por qué quería tener, digamos, ese viaje americano? Pues él deseaba comprar casa aquí en Colombia, tenernos bien a mí y a los niños. Soñaba con tener dinero para podernos dar una vida mucho mejor que la que tenemos. Soñaba con volver, primordialmente soñaba con volver, que yo fuera ya a estar con él unos meses y sus hijos. Él tenía muchos sueños que no cumplieron, no cumplió, no alcanzó a cumplir algunos. Nuevamente le envío un abrazo de solidaridad. Señora Diana, esperamos que esta entrevista funcione, sirva de algo y sobre todo vamos a tratar de hacer ese puente con las autoridades, con la Cancillería, para ver qué podemos hacer por ustedes, por la familia, que en este momento, por supuesto, exige que respondan a aquellas personas que acabaron con la vida de su hijo. Le agradezco mucho estos minutos y lamento mucho esta situación, señora Diana. Gracias, gracias. Ante todo queremos justicia para él, por favor, ayúdeme.